Tal vez lo más impresionante de Elena Poniatowska es la forma en que ella se ha ido construyendo en contra de lo que le deparaba su destino. Hija de aristócratas, desechó la engañosa grandeza asociada a ese estrato social y la gente la ha coronado de otras formas, como la princesa roja o como la princesa del jitomate que le cantan Liliana Felipe y Jesús Rodríguez. En la jerga política de hoy, Elena es una fifi chaira, eso dice Genaro Villamil, es una fifi chaira. Indudablemente es la escritora más famosa y más querida de México, pero lo que la convierte en una figura entrañable es la forma en que se ha desembarazado de la altivez que el distanciamiento de clase impone para acercarse desbordante de afecto y respeto a todas las personas sin distinciones de ningún tipo. Su escritura explora la vida y la condición de varias mujeres, algunas anónimas y valientes como Josefina Borges, la Jesúsa de Hasta no verte Jesús mío, las soldaderas o las empleadas del hogar y otras intrépidas y talentosas como Rosario Ibarra, Leonora Carrington, Tina Modotti y Lupe Marín. Su literatura destila un feminismo sensible y crítico que se aleja de la trampa esencialista del mujerismo. Elena dice, textual, no hay una condición femenina en abstracto ni es necesariamente la mujer la depositaria de todas aquellas virtudes que el hombre no tiene tiempo de ejercer. Para combatir críticamente la explotación y el marginamiento de las mujeres sería un error idealizar inventándola una condición femenina. Cierro paréntesis. Elena no idealiza a la mujer, sino que muestra que hay muchas formas de ser mujer. Su escritura expresa dilemas y realidades femeninas y ella misma encarna un ideal feminista, el del trabajo y ser autónoma. Su oficio de periodista y su talento de narradora conjugan su pasión vital por escribir, donde además de dejar volar su imaginación, da cause a su solidaridad con una variedad de personas y de causas, desde los estudiantes a los ferrocarrileros, pasando por los familiares de las personas desaparecidas. Ella está donde ocurre la tragedia para escuchar y con su testimonio darle voz a las personas afectadas. Pero su escritura no sólo hace eso. Elena habla desde su propia herida y así genera un vínculo especial con sus lectoras. En su libro más reciente, El amante polaco, que es una indagación acerca de su origen familiar, ella va a entremezclar la historia del rey polaco con momentos de su propia vida. Y en este libro ella suelta frases acerca de sí misma que calan hondo. Yo caí hasta el fondo del pozo y nunca he dejado de caer. Sigo escribiendo porque no tengo otro camino. Estoy trepada en una locomotora sin saber a qué estación llegar. Elena nos dice que su padre caminó al borde de ese abismo que todos tenemos dentro. Qué bárbara. En estos tiempos, cuando la mayoría de las personas nos queremos mostrar sin grietas, sin fisuras, qué valor enorme tiene reconocer ese abismo. Ella se hace en voz alta las duras preguntas que algunos de nosotros también nos hemos formulado. Elena duda de todo, no tiene certezas, ni siquiera acerca de lo que significa su propia obra. Y acerca del final del amante Polanco, ella dice sentirse envuelta en un sudario de letritas y se pregunta, ¿me han hecho feliz? ¿Hice a alguien feliz con ellas? Sí, Elena. Nos has hecho felices a miles y también hemos sufrido y llorado con tus letritas. Tu escritura es un grito de amor por nuestro bienamado México y conmueve. Y hoy, que es tu cumpleaños, nos hemos reunido en Bellas Artes para agradecerte tus letritas y para celebrar que la vida nos da la oportunidad de demostrarte nuestro amor y gratitud. Muchas, muchísimas gracias por lo que escribes, pero más por cómo eres y por la forma en que, al atreverte a mostrar tus heridas, nos ayudas a que veamos las nuestras. Muchas gracias.